Sí, ya hicimos una sesión la semana pasada y este próximo viernes tenemos otra sesión ordinaria. Bueno, ¿qué balance hace de la sesión que pudimos conseguir? Porque entiendo que en este contexto de pandemia han tenido que ir articulando distintas tensiones para poder llegar a este funcionamiento. Sí, ya son varias las sesiones que hemos tenido. Bueno, de a poco nos vamos acomodando a la nueva forma de lo que es la tecnología, ¿no? Y la forma de cómo está funcionando el Consejo Liberante. Creo que nos vamos adaptando bien y eso es lo importante. Junto, colaboremos para que podamos llevar adelante la mayor cantidad de expedientes y normas para todos nuestros vecinos de Partido de la Costa, ¿no? Bueno, ¿y qué cosas pudieron resolver en la última sesión? ¿O qué temas abordaron? Hubo variados temas. Dentro de temas de varias comisiones, hubo expedientes que se han archivado, hubo bloques políticos que se han abierto, a proyectos de ordenanza sobre emplazamiento de plataformas en la vía pública, muchos expedientes, hay muchos reconocimientos también, adhesión importantísima, adhesión a la ley Micaela. Así que, bueno, son muchos expedientes que fuimos tratando y que son enriquecedores y que favorecen en mayor medida, en mucha medida, a todos los vecinos de Partido de la Costa. Bueno, ¿y cómo resolvieron el tema de los bloques? ¿Había una sola solicitud de apertura de bloque? No, no, una sola solicitud de apertura de bloque, el bloque junto por el cambio PRO, que estaba con el señor Santana y la concejal Correa, así que, bueno, se determinó que la apertura de bloque sería la posibilidad de funcionar como un bloque independiente.